Música Hola amigos de Youtube, les habla Kevstrak y que les traigo un pequeño gameplay comentado de Halo 4 Nos acompañó el señor Kevin Axe en unas cuantas partidas, así que bueno, vamos a comenzar con el gameplay Y antes que nada les quiero decir que estoy un poco enfermo, así que voy a hablar un poco raro Y bueno, vamos a comenzar Como algunos sabrán, acaban de terminar las fiestas de año nuevo, las fiestas de navidad, etc Así que últimamente he estado un poco ausente en el canal, no he subido videos tan seguido Pero ahora les vengo a decir que va a haber algo nuevo en el canal, algo que como sabrán algunos yo he esperado desde el principio Ya me voy a poder deshacer de mi fabulosa capturadora calidad patata de la Easy Cap Para poder tener al fin una fabulosa capturadora de video en High Definition MLG XD Así como lo oyeron, en el canal de Kevstrak va a haber videos en Full HD Aunque todavía no la compro, de hecho todavía va a faltar un poquito, unas dos semanas a lo mucho A lo mucho, de hecho ya la voy a tener muy pronto Así que ahorita voy a andar subiendo los videos que grabé con la mierdica Pero los videos de Kevstrak van a ser en Full HD Así que espérenla muy pronto, yo ya estoy impaciente por tenerla en mis manos Y yo creo que esa es la mejor noticia que ha llegado en el canal Yo creo que cuando lleguemos a los 300 suscriptores ya la voy a poder tener Y voy a hacer algún especial con eso Voy a empezar también con unas machinimas nuevas que tengo pensadas En especial una serie, no sé todavía muy bien su nombre Pero ya sé más o menos de qué va a tratar Va a ser una serie no tan larga pero sí va a estar muy buena Se las voy a poner en el canal en HD también Así que te pido que le des like al video para que lleguemos a los 300 suscriptores más rápido Así que eso era lo más importante que les quería decir Solamente les pido que tengan paciencia Ahorita no voy a poder subir videos muy seguido Pero una vez que tenga la capturadora HD Va a ser incluso más fácil de grabar, de capturar y de subir videos que con la mierdica Que la verdad, si quieres empezar con esto de YouTube Sí te la recomiendo para ver si eres bueno en esto Si en verdad te quieres dedicar a esto Pero una vez que ya estés decidido a continuar en esto Pues yo creo que lo mejor sería una capturadora en HD Yo la verdad todavía no sé cuál escoger Ya que sería cuestión de ver cuál se me hace más apropiada para mí Lo voy a investigar, lo voy a ver Y se las voy a tener muy pronto Vamos a empezar con un unboxing Y ya los siguientes videos serán en Full HD Solamente espérenme una semana, semana y media, a lo mucho, no sé A lo mucho dos semanas Así que bueno, espero que les haya gustado la información Yo creo que era lo más relevante que les quería decir Y bueno, los voy a dejar con el gameplay Si te gustó dale like, comenta y suscríbete Que Obstract se despide Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!